de la iglesia Nuevas Buenas que dirige el pastor Luis Antonio Valera. En tiempos peligrosos, en tiempos de miedo, en tiempos de oscuridad, podemos estar confiados que Dios nos protegerá de todo mal. Y es lo que dice en el Salmos 91, la oración de protección, donde dice que el cabista bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortana que en el medio del día destruya. Marcará a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová que es mi esperanza a el Altísimo por tu habitación. No te sobreendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspí pisarás, hollarás al cachorro de león y al ladrón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Me pondré en alto por lo cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa es la oración de protección, donde Dios promete protegerte de todo mal. Te dará larga vida y vas a poder glorificar su nombre, porque Él te ama con amor eterno. Un momento con Dios, con Igor Federico, en Pega de Gana con el...